Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Me estoy yendo de la ciudad de Pasto, donde pasé unos días. Primera ciudad donde dormí, donde pasé varias noches, acá en Colombia. Voy a ir en busca de una de las carreteras más peligrosas de Colombia, si no es la más peligrosa por lo que dicen, el famoso trampolín de la muerte. Es una de las pocas rutas que conecta al sur de Colombia, que conecta al oriente, o sea, la parte de la selva, con la ciudad de Pasto, donde me encuentro ahora. Me acordé que tengo que cargar nafta. Aparentemente acá las motos tienen un surtidor exclusivo. Mirá todas las que hay. Claro, hay tantas motos acá en Colombia que no dan abasta las estaciones de servicio, los surtidores. ¿Cuánto? Lléralo. ¿Cuánto sale el litro o es por galón acá? 9. ¿9.000? ¿El qué? ¿El galón? Sí, el galón. Ahí nomás, ahí nomás. 500 acá. Ahí estamos. Gracias. Sale 9.000 pesos colombianos el galón. Y un galón tiene 3,7 litros creo, si mal no recuerdo. Ahora sí me voy a poner los guantes. Yo cambié en la frontera 4.410 pesos colombianos por un dólar. Así que no sé cuánto sale el litro. Me perdí. Un tiempo antes de entrar a Colombia, recuerdo que estaba casi 5.000. Casi 5.000 pesos colombianos un dólar. Pero justo unos días antes de entrar, de llegar a la frontera, devaluó un poco el peso colombiano. Entonces lo cambié a 4.410. Un dólar, 4.410 pesos colombianos. Qué espectáculo esta ruta, por favor. Qué espectáculo. La cantidad de curvas que tiene. O sea, no hay una recta de 100 metros. Es todo curva, todo curva, curva, curva. Mirá, qué lindo el Renault 4. Me encanta. Me encanta que en Colombia los usen todavía estos autos. Renault 4, Renault 12, Renault 9 se ven en las rutas y en las ciudades. Paré un ratito en la ruta. Justo crucé un río, el Río Negro. Hay unos paisajes espectaculares en esta ruta. A cada kilómetro encontrás un paisaje increíble. No puedo parar en todos. Paro en algunos nomás. Fíjense, este es el Río Negro. De este lado también está muy bueno. Subió muchísimo la temperatura. Ya hace mucho, mucho más calor. A ver a qué altura estamos. 2.191 metros. Y la ciudad de Pasto está a 2.500, 2.600. Así que ya bajé unos 400 metros casi. Mirá, la pobre Yamagita. La competencia de la Cono es esa. Estaba bastante destartalada, pero siguen andando. Son muy buenas esas motitos. Mirá, acá hay otra más. Ah, pero esta es Honda. Esta es la Cono. Qué lindo ver estas motos acá. Qué lindo volver a verlas. En Ecuador no veía ninguna. Era casi imposible ver una. Me pegaron un chiflido de un taller. Me hicieron seña. Así que bueno, voy a ir a saludar a los muchachos. Servicio técnico Oscar Motos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Viaje. Bien, bien. Mirá la Cono. Está linda esta. Sí, sí. ¿Vos sos Oscar? Un gusto. Uno de mis mejores amigos se llama Oscar. Es el que me ayudó a restaurar esta moto. Como está, mucho gusto. Un gusto. ¿Qué dices? ¿Llega Alasco o no llega? No, esa llega donde lo... Llega y vuelve. Llegas al Río Blanco y de Río Blanco ya empiezas... La montaña cambia de lado. Ya empiezan lo que es los abismos al lado derecho. O sea, el precipicio de los dos lados voy a tener. Sí. La vía tiene mucho índice de accidentes. Es porque precisamente es muy angosta, los vehículos son muy grandes. Y la neblina que a veces también no colabora. Entonces, la visibilidad como está perdida... Ah, se van para abajo. Exacto. También porque llevan mucho exceso de velocidad. Sí. Los pequeños. Por eso eso prácticamente es un cementerio, es un campo santo. Guau. Y los precipicios son siempre muy altos. Claro. Lamentablemente pues hay una variante que la están haciendo, pero no la han concretado. Siempre hay bastante accidente ahí. Mi hermano. Un gustazo, hermano. Qué gusto, pues... Mirá qué belleza. Cómo me gusta. Que está súper original. Mirá, tiene la pedana original, la chapita de onda, todo. Ah, esta es 70. Esa es 70. No, me encanta. Che, podría sacarle algunos repuestitos para la mía, ¿eh? El carburador original no falla. El escape, todo, todo está impecable esta moto. Mirá, tiene el canastito y todo acá. También se le rompió el tablerito como a mí. Mirá, hasta los puños originales tiene. Sí. Bueno, ahí me encontré con un seguidor, Roberto, que fue a la juntada de Pasto. Ya nos conocimos allá. Y justo ahora estaba pasando por Subundoy y me vio y me levantó la mano. Bueno, ahí me estuvo dando algunas recomendaciones para hacer el trampolín. Son más o menos, desde acá, unas cuatro horas y media en vehículo, en auto. Así que para mí serán cinco horas y media, seis horas, más o menos. Es bastante larga y bastante brava esa ruta. Quiero hacerla bien de día. Quiero hacerla en las mejores condiciones posibles. Vamos a ver con qué nos encontramos. Me decía Roberto que en pocos kilómetros ya arranca el ripio. Ya arranca el destapado, le llaman acá, a las carreteras de tierra o de ripio. Después de San Francisco arranca el destapado. Sí, arranca el destapado. Parece que acá empieza la parte de ripio. No para de subir esto, eh. Desde que crucé Santiago, el último pueblo, un poquito antes de que arranque el ripio, empezó a subir, a subir, a subir. Tengo más o menos unos 40, 45 minutos más de subida, por lo que me dijo Roberto. Hasta un mirador. Desde ahí empieza a descender hasta un río. De vuelta empieza a ser frío. Un montón subimos. Entonces ahora empieza la niebla, las nubes, el frío, la humedad. Y también empiezan las casillas y las cruces. Como es ahí. Típico de rutas de cornisa como estas. Como la ruta de la muerte en Bolivia, los túneles de Carcatera en Perú. Hay que cuidarse de las camionetas que van a fondo. Mirá, mirá. Mirá cómo vienen. Ay, qué fea está esta parte, por Dios. O sea, no la paso de 20. Es increíble. No, no. No se puede ir más rápido. Mucha piedra, muchas cortadas, muchas grietas. Impresionante también la cantidad de vehículos. O sea, nunca había visto en este tipo de rutas tantos vehículos. Mirá lo que es este camionazo acá. Vienen con ponchos puestos, con traje de lluvia. Así que es probable que esté lloviendo más adelante. Mirá lo que es este lugarcito acá para parar a comer algo. Agüita aromática, un sandwichito de pan con queso. Suficiente para llenar un poquito el estómago y seguir viaje. Creo que es el té, el agua aromática más rica que tomé en mi vida. Cedrón con canela. Cedrón con canela. ¿Los que hacen la vía? ¿Cómo está la vía de acá en adelante? Está muy bien, está buena, raspadita. ¿Está buena? Si llega a haber algún bache, ahí le echamos la culpa a ustedes. Pero no, está buena. Es muy pequeñito, ¿no? Cooperativa El Refugio. El Refugio, el trampolín. Muchas gracias. Está muy bien. Gracias. 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 Mira el camionazo que va acá. Qué loco que este camión tenga que venir por esta... Hay medio lugar, qué grande. Qué loco que tenga que venir por esta ruta, ¿no? Que no haya una ruta asfaltada más directa entre Moscoa y Pasto. La única forma es esta y si no tenés que dar una vuelta por el norte, serán 200, 300 kilómetros más fácilmente. La mayoría de accidentes se dan justamente con ese tipo de vehículos de gran porte, de muchas toneladas, porque a veces el barranco, o sea, a veces la ruta está sobre el barranco, está sobre el precipicio y no aguanta el peso. Con la humedad que tiene la tierra, con lo que llueve, se desmorona porque no aguanta el peso. Ahora se largó a llover. Obviamente, para que sea más épico, este momento tenía que largarse a llover. Por supuesto que sí. Si dura mucho la lluvia, voy a tener que parar a ponerme el traje de lluvia. Se parece mucho, mucho a la ruta de la muerte en Bolivia, esta ruta. Muy parecido en cuanto a vegetación, en cuanto al tipo de terreno, de piedra. La altura es más o menos la misma. Transite con cuidado, vía angosta, dice. Mirá, ahora tengo el precipicio del otro lado, del lado derecho. Esta parte es mucho más peligrosa que la primera parte que tenía el precipicio del lado izquierdo. Qué maravilla de ruta, por Dios. Miren lo que es esto, gente. Créanme que en la Econo lo disfruto muchísimo, porque al ir tan despacio puedo ir viendo cada detalle, cada planta, cada montaña. Si hay una ventaja que tiene la Econo, es esa. Que al ir tan despacio podés ir apreciando todo, todo lo que te ofrece este tipo de rutas. Mirá lo que es esto, es un techo. Un techo natural. Esta parte sí que está bien angosta. Esa parte es bien jodida, había unas cuantas cruces ahí. Mirá, más cruces acá. Sin duda es que esta es una parte bien peligrosa. Me viene apurando el camión allá. Parece que lo voy a tener que dejar pasar. Vienen más rápido que yo. Mirá la cantidad de vehículos que hay acá. Son como taxis, creo, estas camionetas. Porque atrás tienen como una cúpula y va la gente sentada. Uh, el camión me viene apurando como loco. Lo voy a dejar pasar acá. Mirá este con la scooter. Se mandó por la ruta de la muerte también. Me encanta porque los colombianos viajan con lo que tienen. Si tienen una trail, viajan con una trail. Si tienen una scooter, viajan con una scooter. No se hacen problema. Hola, chicho. Llamó mucho la atención esta parte de la ruta, esta curva acá con ese puente. Porque está lleno de cruces, de grutas. Figuran los nombres de personas seguramente fallecidas en este lugar. Es el lugar donde más grutas y cruces vi. Acá hay una cruz grande también. El paisaje, como en toda la ruta, es increíble. O sea, te encontrás con estos ríos, estas cascadas. Es una ruta escénica en todo el recorrido, en todo el trayecto. También está este cartel acá, con unos cuantos tiros. Y acá, de este otro lado, me encuentro con esto acá. Miren la cantidad de cruces, de imágenes de la Virgen, allá del Niño Jesús. Del Niño Jesús, casi todas las placas tienen la fecha julio 19 del 1991. Julio 19 del 1991. Acá también los nombres de la persona y la misma fecha. Acá también, 19 de julio del 91. Se ve que ese día hubo un accidente muy grande. Seguramente fue el accidente de un colectivo. Yo leí que un colectivo se desbarrancó en esta ruta. En ese accidente murieron 23 personas y 22 resultaron heridos. La mayoría de las fechas coinciden, entonces es probable que acá haya sido ese trágico accidente. Esa catástrofe. Esa catástrofe en la que murieron tantas personas. Sigo caminando y me encuentro más cruces y más garitas. Miren. A diferencia de la Ruta de la Muerte, el trampolín de la Muerte, esta ruta tiene muchos guardarraiz, tiene muchas protecciones. Eso es algo que le da más seguridad con respecto a la Ruta de la Muerte de Bolivia. Pero es muy transitada. Pensé que tenía más infraestructura esta parte de Colombia. Miren lo que es esto. Miren la cantidad de vehículos que vienen. Entonces el hecho de que sean tan transitadas lo vuelve súper peligrosa. Porque estas rutas suelen estar tapadas de neblina. Entonces no ves a dónde estás pisando y no ves si viene un vehículo de frente. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que a pesar de la peligrosidad de esta ruta van muy fuerte. Conducen muy, muy fuerte. Muy rápido. Ustedes vieron lo peligrosa que es esta ruta. Sin embargo te los encontrás de frente yendo a toda velocidad. Casi todos los caminos como estos de montaña comienzan siendo senderos. Y después se convierten en caminos, o sea en rutas mejor dicho. Este en particular, el trampolín de la muerte, fue ideado por misioneros que querían llegar a comunidades indígenas a evangelizarlas. Y recién en la década del 30 se construyó la vía para que sea transitada. Primero por caballos y después por vehículos. Parece que se está anocheciendo y son las 3 de la tarde. Es increíble como las montañas tapan todo y las nubes digamos, las nubes bajas, hace que parezca de noche. Debido a que hace poco hubo un desmoronamiento en otra de las rutas, creo que en Rosas, esta ruta pasó a ser muy transitada. Entonces, destinaron para cada día un sentido y establecieron que los lunes, miércoles y viernes sea para transitarla de Pasto a Mocoa, como estoy haciendo yo ahora. Y los martes, jueves y sábado en el sentido contrario, o sea desde Mocoa hacia Pasto. Y los domingos la cerraban, los domingos no se podía circular para realizarla en mantenimiento. Porque como era muy muy transitada y como llueve mucho, se rompía todo el tiempo. Eso fue hasta hace poco, hasta hace poco tiempo por lo que averigüé, tenía un sentido, depende del día. Pero bueno, se ve que hace poco se habilitó para los dos carriles, digamos, de ida y de vuelta. Por suerte, porque si no hubiese tenido que elegir el día, hubiese sido más complicado. Acá se ve claramente una zona de deslave, miren lo que es esto. La luz de barro arrasó con todo. No sé, cuando llueve esto debe ser peligrosísimo. Otra cruz más ahí. Otro deslave más acá. Uy. Me concentré en el deslave y casi me voy al precipicio. Ahora sí, con esta niebla puedo dimensionar lo peligrosa que es esta carretera. O sea, son muy altas las probabilidades de que con esta niebla te encuentres un vehículo de frente y no lo veas. Si no vas con mucha, mucha precaución, obviamente. Me llamó mucho la atención esto. Como una casillita, como una capillita. Y hay unas velas prendidas, miren. Qué loco, ¿no? Se ve que hay gente que viene a rezarle seguido porque hay muchísimas velas ahí. Y en el negocio en el que estuve... Uy, no se ve nada, ch. Ahora sí que no se ve nada. En el negocio en el que estuve, donde me tomé el té con pan y queso, vendían velas. Se ve que es muy recurrente la gente acá que viene a rezar. Mierda, qué peligrosa esta parte. No se ve absolutamente nada. Uy, cómo está lloviendo acá. No me puse el traje. Mi problema en estas situaciones son los lentes, que se me empañan y no me dejan ver nada. Entonces, mirá la cantidad de autos. Esta es una zona de derrumbe. Lo decía el cartel. Y está la muralla esta que protege en caso de que haya derrumbe. Y de repente se hizo de noche, ¿eh? ¡Oh, qué loca esta ruta! Uy, estos sin luces casi ni los veo. Tendría que ponerme el traje de lluvia, ¿no? Sí, voy a parar a ponerme el traje de lluvia porque está lloviendo con todo. Ya es medio tarde, pero bueno. Para no mojarme más. ¡Uf! ¡Cómo llueve, por Dios! Primero la campera. Por acá tendría que estar el pantalón, sí. Y las galochas también. Este pantalón ya está en la última. Tengo que cambiarlo. Está muy agujereado. Pero bueno, para hoy va a servir. Ahí estamos. Soltarían las galochas. Y estamos. Mirá la ambulancia. Hasta la ambulancia pasa por acá. No les queda otra y tienen que pasar por el trampolín. Todo mojado. Está lloviendo con todo. Así que mucha precaución, Pablito. Ahora sí. Extrema precaución. Capaz que pare un ratito abajo a tomarme algo. A ver si puedo poner la moto. Sí, voy a poner la moto acá. ¡Uf! Sí, de una. Aproveché para parar un rato acá. Mientras cae el diluvio universal. Acá estoy tomando un agua panela. Segunda vez en mi vida que la tomo. No sé bien cómo se hace. Ya les explicaré. Pero bueno, es como un té. Es muy rico. Muy dulce. Y acompañado de una porción de torta. Espectacular. Con esta lluviecita, un placer. Y tenemos compañía por ahí. ¡Qué hermoso cachorrito! ¡Qué camionazo, por Dios! A ese le falta un buen viaje todavía hasta Mocoa. Hasta Pasto. ¿Cuánto tiene? Como tres horas. ¡Qué peligro que le agarre la noche acá en la ruta esta! Con ese camionazo. Y con subia. Bueno, voy a seguir viaje. Aparentemente paró un poquito. Así que voy a aprovechar. Ahora sí que se puso peligroso, de verdad. Me dijo el muchacho de acá del negocio. Que cuando llueve, al rato que empieza a llover, se forma una quebrada y crece un río. O sea, se viene una creciente y queda cortada la ruta en algunas ocasiones. Así que no me voy a demorar a ver si puedo zafar. Porque si no me voy a quedar encerrado acá. Me voy a tener que quedar a pasar la noche. Así que si tenemos suerte, zafamos, cruzamos esa quebrada, ese río. Y ya estamos cerca de Mocoa, digamos. O por lo menos del otro lado del río. Me quedan, calculo yo, unas dos horas hasta Mocoa, que es el pueblo más cercano. Paciencia y a darle con mucho cuidado. Me acabo de dar cuenta que se me aflojó la cajita esta. Qué cagada, che. Mirá cómo se mueve. Voy a tener que parar a ajustarla, me parece. Porque voy a perder el tornillo, si no. Voy a parar acá. El tema es que para esto necesito una llave 8 tubo. Si no, no puedo hacer nada, me parece. Lo tuve que sacar directamente al tornillo para no perderlo. Ir así flojo hasta llegar a algún taller y poder ajustarlo. No me gusta mucho, pero bueno. Ahí tiene un bujecito que espero no perder también, pero no lo puedo sacar. No, no creo que se salga el buje. Acá hay otro río, pero es chiquito también. Lo cruzo bien, sin problemas. Mirá el colectivazo que viene ahí. Acá sí lo voy a tener que esperar porque no vamos a pasar los dos. No, y lo rápido que va. A ese sí que lo agarro la noche, a ese colectivo. ¿Qué dice ahí del Puma? Su mejor refugio es tu conciencia. Puma con color. Gran felino de la selva. Ahora sí, empezó la bajada. Por lo que tengo entendido, hasta Mocoa va a ser todo bajada. Recién vi allá abajo la ruta. O sea que va a bajar. Allá se llega a ver apenas. No quiero mirar para el costado porque por ahí viene un vehículo de frente. Pero quiero ver si les puedo mostrar lo baja que está la ruta. O sea, la cantidad de metros que baja en tan poco recorrido. Aguante, cajita, aguante. No te salgas. Mirá, una casa abandonada, che. ¿O será la mina esta? Porque sé que por acá había una mina. Una mina de hierro, bronce y... Mirá la imagen de Cristo ahí. Qué buena que está. Por acá en esta ruta no la pude ver porque justo creo que la pasé. Cuando estaba lloviendo, con todo, ahí justo pasé por una mina de hierro, bronce y mármol. Abandonada, ¿no? No, una mina que no está en funcionamiento actualmente. Pero bueno, justo, justo fue el momento de lluvia. Así que fue imposible. Casi que vamos a pasar justo, che. Pero miren esta, cómo erosionó la piedra. Cómo hay un hueco ahí. Quién sabe cuántos años han pasado, millones, para que la piedra quede toda huecada por efecto de la caída del agua. Qué hermosura. Bueno, creo que es este el río. Vamos, 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 vamos. Si era ese el río, lo cruzamos bien. No sé si habrá algún otro. No sé si habrá algún otro más abajo. Acá hay otro pero chiquito. ¿Por dónde lo cruzó? Vamos a darle por el medio. Bien, bien, bien. Hay una capillita y una cruz. Y también, mirá la cantidad de velas prendidas que había. Este está grandecito también, che. Ah, el camión no tiene drama con lo pesado que es. Está bajito, está bajito. No pasa nada. Ah, estamos, estamos. Uf, camionazo. Otro más. Ah, la mierda. Ah, mierda, che. Ah, este sí es más grande que el de recién. Pero bueno, vamos de una, vamos de una. Uf, este sí que era grande, che. Estas curvas son jodidísimas. Súper cerrada, embajada y llena de barro. Por fin voy a pasar yo a un camión. Ah, no, no voy a poder. Mucha piedra. Pensé que me iba a dejar paso. A ver acá. No viene nadie. Si viene, si viene, si viene, si viene. Ay. Pablito, no pases en curva, Pablito. A ver acá. Sí. Gracias, gracias. Ya son muchas horas manejando y uno empieza a cometer errores ya. No sé cuántas horas llevo, pero son unas cuantas ya. Otro río más. Este sí está cargadito, che, eh. En el medio. Vamos a poner primera. Vamos a pasarlo. Vamos, Econo, vamos. Estaba profundo en el medio. La Econo sigue a la altura de las circunstancias, eh. Qué bestia que sos, Econo. Espero que no haya más río, pobre, porque mirá ese paisaje. Qué bonito, diría un amigo mío. No lo puedo creer. No lo puedo creer. De repente, doblás ahí en una curva cerrada y te encontrás con el asfalto. Ay, no lo puedo creer, gente. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Qué alegría, qué alegría, por favor. Esto se festeja como un gol, como un gol del Mundial. No sé cuánto falta para Mocoa, pero ya está. Ya hicimos el trampolín, gente. Fue un desafío. Fue igual o más difícil que la Ruta de la Muerte esta. Pero lo pasamos, eh. Lo pasamos. Ahora a disfrutar de nuestra llegada triunfal a Mocoa. Me encuentro nuevamente con paisajes selváticos. Mirá lo que es este río. Mirá lo que es esto. Río Pepino. Me recuerda mucho a Puyo, Atena, a la Amazonía ecuatoriana. Este tipo de paisajes. No sé si no estamos en la Amazonía colombiana. Si no es Amazonía, estamos ya en la puerta. Estamos en la entrada. Estamos en Mocoa. Finalmente cumplimos el objetivo de hacer la Ruta de la Muerte, el trampolín de la Muerte. Qué ruta difícil, por favor. No sé si esta ruta no es más peligrosa que la Ruta de la Muerte en Bolivia. Yo creo que lo que la hace más peligrosa es justamente el hecho de que haya vehículos. De que sea muy, muy transitada. Y ustedes vieron, por camiones, por colectivos. Todo tipo de vehículos pasan por esta ruta. La usan normalmente, como si fuese una ruta de pavimento normal. Y me acabo de enterar, cuando llego a Mocoa, que estamos dentro de la Amazonía. O sea, sin quererlo, porque en realidad no lo sabía. Sin quererlo, llegué a la Amazonía colombiana. Mocoa es la capital de la provincia de Putumayo. Mirá este auto. Lo fuerte que sonó eso me hizo bolsa a los oídos. Como les decía, Mocoa está considerada la capital, mejor dicho, la entrada, la puerta a la Amazonía. A la Amazonía colombiana. Si hay algo que me llamó mucho la atención de esta ciudad anoche, cuando llegué, es esto. La cantidad de motos. Miren, miren, les voy a mostrar. Voy a seguir caminando. Este es un parqueadero, un estacionamiento de motocicletas. Miren, doble fila está. Porque no entra, no hay lugar. Miren allá, de los dos lados de la calle también, lleno de motos. Anoche, cuando llegué, quería buscar un alojamiento. Y no podía estacionar la Econo. No tenía dónde estacionar y tenía miedo de que me hagan una multa. Así que encontré un hospedaje un poquito alejado de la ciudad. Por suerte, muy barato. Los alojamientos acá en Colombia, con respecto a Ecuador, son mucho más baratos. Estoy pagando 30.000 pesos colombianos, que son casi 7 dólares por día. Hoy me tomé el día para descansar, para acomodar la moto también. Que bueno, como vieron, se reflojó la caja de herramientas. Para secar la ropa. Tenía toda la ropa mojada, todo el equipaje mojado. Así que también aproveché eso. Para disfrutar también de mocoas de esta ciudad y de la Amazonía colombiana. Me iba a quedar una noche en esta ciudad. Pero bueno, me terminé quedando dos para reponerme. Para reponerme de la ruta de la muerte. Del trampolín de la muerte que fue muy, muy, muy cansador. Gente querida, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenme un like, comenten y suscríbanse al canal. No se olviden de eso. Les mando un abrazo grande desde Mocoa, Amazonía colombiana. Y nos veremos en el próximo video, en la próxima aventura. Chau, chau. Estaba todo trabado. Estaba todo sucio. Y bueno, lo limpió todo. ¿Para dónde vas? Para Alaska. ¿En algo, pico? Sí. ¡Oh! Sí. Estoy en el Cañadón del Pericongo. No, 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 no.